Mirá José, para esto pagamos 2.055 pesos, 2.055 pesos de peaje para entrar a la General Paz y andar así. Mirá, así todo a menos de 20 kilómetros por hora hoy mismo. Son unas caras duras. ¿Sabés qué es esto? Esto es técnicamente un mapa de medios. Mirá cómo se vinculan todos. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Es como si estuvieras viendo un teatro de marionetas pero desde atrás. El problema es que la marioneta en este mapa sos vos. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo, de tu libertad.